Si puedo soñar, quiero soñar en ti, si puedo cantar, quiero cantar aquí. Si es tiempo de empezar, para poder seguir. Te doy mi corazón, todo lo que hay en mí, toda mi vida, patria de mi vida, querida gloria, te doy mi vida, pero de mis ansias, si aún puedo creer, quiero creer en ti. Si aún puedo luchar, yo lucharé por ti, si aún puedo sentir, te ofrezco el corazón y el más profundo amor para sanar así nuestras heridas. Patria querida, querida patria, te doy mi vida, te doy mis ansias. Si tengo que amar, quiero amar aquí, sueños mi mujer, los hijos que te di. Si tengo que llorar, si puedo ser feliz, quiero que sea en ti, así hasta morir. Toda mi vida, patria querida, querida patria, te doy mi vida, te doy mis ansias. Patria querida, querida patria, te doy mi vida, te doy mis ansias. Patria querida, querida patria querida.